Los embajadores ajustaron un número de 17 trofeos sumando títulos nacionales e internacionales, superando al actual campeón del balompié colombiano Atlético Nacional y convirtiéndose en el equipo más ganador de la Copa Colombia. La fiesta comenzaba con un marco espectacular en la capital colombiana, llegada de JJ Montaño a los primeros minutos y de nuevo Montaño al medio del arco de Nelson Ramos. Luego se iba acomodando millonarios, tuvo la oportunidad Eric Moreno y la desperdició. Llegaba una jugada dudosa, Juan Galicia con Tolosa, Adrián Vélez de Greta Penal y el que cobra es Mayer Candelo para dejarla en las manos de Cristian Bonilla. Y terminando el compromiso, minuto 84, Mayer Candelo de nuevo, quien pasaba de villano a héroe, definición categórica para el 1 por 0 de los embajadores. El capitán Rafael Roballo levantaba el trofeo y millonarios, nuevo campeón de la Copa Postobón tras una sequía de 10 años. Estaba esperando, gracias a Dios se me logró. Ahora Dios quiere que sigamos en esto que vamos, en conseguir grandes cosas. Siempre logrando nuestro sueño y de verdad que muy feliz y dedicarle todo esto a nuestra familia, a la gente que nos acompaña, así que a disfrutar todo esto. Esto es de todos. Trabajamos muy duro. Yo creo que muchos equipos de pronto no saben lo que es tan importante esta Copa. Gracias a Dios millonarios está arrancando con una gran expectativa y ahora ya a pensar en esta liga, pero con esta ilusión tan grande de ya ser campeón. Romper una década sin nada de nada. Lleva muchísimos años esta hinchada, pero aquí está demostrado toda la paciencia. Aquí en este alrededor está mostrado toda la fe que nos tuvieron a este equipo desde enero que llegamos como nadie. Todos los compañeros llegamos como nadie y gracias a Dios, con humildad estamos logrando este objetivo, pero sabemos que volta a extraña a Caterzo y lo vamos a conseguir. Sí, era algo que veníamos a buscar, hacer historia con este equipo y gracias a Dios estamos haciendo parte de la historia, esperemos seguir siendo todavía más adelante más parte de la historia. A pesar de su juventud, primer título con millonarios en la primera temporada. Sí, gracias a Dios hicieron las cosas, andábamos buscando este era un sueño con el que teníamos y pues se nos dio y a celebrar hoy. Sí, gracias a Dios se nos dio. Ahora a disfrutar un ratito, a disfrutar con la hinchada, ahorita gracias a Dios mi hermano pudo venir a disfrutar esto. Contento, no sé mucho qué decirte, simplemente que estoy contento porque estoy viviendo el presente. Como siempre he dicho, uno tiene que hacer historia y ser parte de ella. ¡Fue, fue, fue! ¡Fue, fue!